Muy buenas camperuzos, hoy vamos a tratar el tema de la temporada 5 y es que va a haber un cambio sustancial en el pase de batalla en comparación con los otros pases de batalla que hemos tenido y también vamos a tratar el tema de los mapas, el servicio en vivo y también lo que es el Premium de Battlefield en anteriores ediciones ¡Vamos al lío! Bien, como os decía, esta temporada 5 va a tener un cambio sustancial respecto a las otras cuatro temporadas Bueno, realmente van a ser dos cambios El primero es el pase de batalla El pase de batalla de la temporada 5 va a ser de pago para todo el mundo Esto ya lo comenté en un vídeo anterior y es que hasta ahora los que compramos edición Gold o los que compramos edición Ultimate digamos no hemos tenido que pagar nada porque ya lo pagamos en su día pero no hemos tenido que pagar nada durante estas cuatro temporadas Pero ahora, en esta quinta temporada va a ser de pago Recordaros que aunque el pase de batalla es de pago si no lo quieres pagar, no lo pagues un pase de batalla consiste en skins de armas, skins de jugador potenciadores de XP, monedas de Battlefield pero digamos que todas las armas, todo el contenido, todos los mapas que salgan vamos a poder disfrutarlos todo el mundo Y el pase de batalla, si lo quieres comprar, lo compras pero son skins potenciadores de XP y monedas de Battlefield que puedes conseguir para comprar cosméticos No es un pay to win Bien, comentaros también que si tienes monedas de Battlefield vas a poder comprar el pase de batalla Yo por ejemplo, como veis, tengo 2150 Los otros pases de batalla han costado 1000 monedas de Battlefield Así que a mí me sobran todavía 1150 De todas formas, no quiero deciros que el de la temporada 5 va a costar 1000 monedas porque a lo mejor lo ponen a 1100 o 1200 Así que si queréis el pase de batalla y tenéis monedas ahorradas no os la gastéis Por si acaso, esperaos un poquito que la temporada 5 está a la vuelta de la esquina La otra gran diferencia va a ser la recompensa del nivel 100 Daros cuenta que en todas las temporadas nos han dado una skin legendaria para el especialista que te dan al principio Aquí tenemos a Blasco en la temporada 4 ¿Y cuál es la recompensa nivel 100? Una skin legendaria Si nos vamos a la temporada 1 era Liz con esta skin legendaria Luego teníamos a Crawford también con esa skin legendaria Y bueno, si nos vamos temporada 3 Pues tenemos aquí al señor Zain Y bueno, ya la que os he comentado que tenemos en esta temporada 4 Entonces va a haber un cambio sustancial No creo realmente que nos den una skin legendaria de algún especialista que ya tenemos Me extrañaría muchísimo Y es que a lo mejor en este nivel 100 lo que colocan es un arma para desbloquear o algo realmente que queramos tener y que nos motive a jugar el pase de batalla A lo mejor nos colocan ese Barret o a lo mejor nos colocan un vehículo nuevo La verdad es que no sabemos cuál va a ser la recompensa de esa temporada 5 de ese pase de batalla de temporada 5 pero la verdad es que tengo ganas de ver ese pase de batalla porque va a ser totalmente novedoso a lo que hemos visto hasta ahora ya que esa recompensa final no va a ser la misma porque actualmente cuando salió la temporada yo ya tenía claro que era una skin o sea, la recompensa final era una skin épica de la especialista que te daban pero es que, ojo, la temporada 5 no tiene especialista así que la verdad que es una de las dudas que tengo y que quiero que llegue esa temporada 5 para desvelar esa duda bien, ahora vamos a hablar acerca del contenido en vivo y también del premium en otros Battlefields y es que en este Battlefield 2042 como veis hemos tenido 7 mapas de inicio más 4 de las 4 temporadas que hemos tenido es decir, 11 mapas y bueno, aquí sé que luego hay una controversia de metemos los mapas del portal no porque los mapas del portal no son contenido nuevo a ver, son mapas que han hecho desde inicio en este 2042 hay gente que ha estado trabajando desde cero el mapa se ha hecho desde cero con lo cual hay que meterlo dentro de esos mapas así todo son 17 mapas y si nos vamos a Battlefield 1 que tenía un servicio premium no tenía el servicio pase de batalla ni temporada ni servicio en vivo sino era premium tenía 29 mapas en comparación con esos 17 la verdad es que es una comparación abismal sé que mucha gente me dirá bueno, comentaste en un vídeo que en el 2042 los diseñadores porque esto está dicho por ellos los diseñadores de nivel y todo lo que es la cúpula de DICE se reunió para decir bueno, vamos a parar todo lo que tenemos en proyecto que ahí incluye mapas está clarísimo y vamos a hacer el rework de los mapas sí eso está claro que el rework de los mapas ha hecho que no tengamos tanto contenido en mapas y sé que mucha gente dirá a mí me da igual los rewards yo lo que quería son más contenido y quiero más mapas porque hacer un rework no es hacer un mapa que meta más gente no te voy a decir que no ¿vale? pero la gente que tienen contratada y la gente que ha estado trabajando ahí ha estado trabajando han dicho paramos las máquinas no vamos a hacer más contenido vamos a hacer el mapa por temporada y vamos a hacer el rework esa ha sido la decisión de la empresa y bueno la decisión dentro de lo que cabe es decir el contenido que han sacado después de pararse analizar y ver que lo que habían sacado al principio no estaba en condiciones todo lo que hemos tenido mapa de exposición el mapa de varado todos los mapas realmente han sido unos buenos mapas no hay mapas realmente que digas no, es que es como reloj de arena no han sacado buen contenido y los rewards de los mapas cuando los han sacado realmente se ha notado la diferencia y sé que mucha gente dirá si en algunos han puesto cuatro sacos y luego pues se han puesto cuatro trincheras y tal bueno realmente los flujos entre bandera se notan bastante las banderas están más cerca y la verdad es que es un trabajo realmente pues que lleva tiempo y está claro que han metido su esfuerzo los diseñadores de nivel y han conseguido un buen trabajo en Descartes por ejemplo a mí me encanta como lo han dejado para 128 jugadores es la verdad y sinceramente sé que sigue siendo bastante poco contenido en comparación con por ejemplo Battlefield 1 es decir 17 vs 29 si si no hubiera estado los rewards hubieran habido más mapas pues posiblemente sí a lo mejor no hubiéramos llegado a 29 pero estaríamos 23 25 posiblemente es excusa no es excusa nosotros pagamos y nosotros queremos un contenido y está claro que nosotros deberíamos de tener más mapas también tengo que deciros que no se ha terminado Battlefield 1 es decir Battlefield 1 se ha terminado y tiene 29 mapas Battlefield 1 tiene el momento 17 el que salga la temporada 5 va a ser el 18 y no sabemos si va a haber más temporadas no lo sabemos yo pienso que no pero eso no es nada oficial ni no hay nada ni nada absolutamente como mucho posiblemente tengamos una temporada 6 y esto lo digo es mi opinión personal conforme las informaciones que veo y los movimientos que estoy viendo y todo como se está desarrollando pero la verdad es que es realmente una pena realmente que este 2042 no haya tenido más contenido y lo hayamos podido disfrutar más por ese inicio realmente muy malo no sé si peor que el peor de la franquicia pero si no es el peor pues ojo y lo que os quería comentar es que ¿qué preferís vosotros como jugadores? porque la empresa está claro que Electronic Arts lo que quiere es esto y también lo que se hacen es se fijan realmente en la competencia y si la competencia está sacando servicio en vivo y si está sacando pases de batalla y saca dinero pues van a copiarlo pero vosotros como jugadores que preferís el servicio en vivo que como experiencia en Battlefield no en otros juegos en Battlefield hemos tenido Battlefield 5 y Battlefield 2042 que ya veis el contenido que hemos tenido si pagas al principio y todo en principio ya no vas a pagar nada que es gratis en cuanto a contenido pero la verdad es que se queda bastante más corto que cuando pagábamos los DLCs cuando pagabas ese servicio Premium la verdad es que pagabas y si que tenías muchísimo más contenido y sabías cuando te iba a salir y realmente pues te venían 3-4 mapas y los disfrutabas mucho y ojo y esto también es una realidad muchas veces esos mapas no se jugaban tanto porque tampoco había tanta gente que se gastara ese dinero esto también es una realidad es decir yo no me lo compraba entonces yo jugaba los mapas base y al final mis amigos jugaban conmigo porque estábamos en los mapas base porque al final también quieres jugar con tus amigos además en estos Battlefield que tenían servicio Premium normalmente las armas buenas te salían en esos en esos DLCs con lo cual es sí que era un pay to win es decir si querías el arma chetada pagala entonces que preferís realmente que sea un servicio en vivo como hemos tenido en Battlefield 5 2042 o que sea un Premium que es más pay to win y realmente a veces no se jugaban ciertos mapas porque al final te ibas a jugar con tu colega que no tenía el DLC que me diréis chicos bueno el vídeo obviamente no ha sido información ha sido más para razonar un poquito y que pensemos un poquito lo que tenemos lo que nos puede llegar y que realmente nos gustaría que llegara en el siguiente Battlefield bueno chicos más que nada porque estoy trayendo noticias de que se están reuniendo y bueno pues ya da que pensar bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo agradecer a todos los que estáis ahí viendo el vídeo agradecer enormemente y sois la caña de picaña toda esa gente que apoyen condicionalmente tanto en Twitch como en YouTube siendo miembros Premium Top sois muy grandes espero que os haya gustado el vídeo dale like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande venga camperuzos nos vemos dentro de muy poco mucho Battlefield mucho competitivo ¡Gracias! ¡Gracias!